¿Tú te recuerdas cuando yo estaba chiquitita que yo te sacaba la pupu? Que yo estaba extraña ¿Tú estabas extraña ya? Si Imagínate ¿Y cómo era que tú hacía? ¿Eh? ¿Cómo era que tú hacía cuando yo estaba chiquitita? Ya no sé ¡Ay papi! ¡Papi! ¡No puedo hacer pupu! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Cupsh! ¡Cupsh! ¿Me recuerdo? ¿Cuándo tú hacía todo esto? Señores que lo que es de verdad nos sentimos súper contentos Nos sentimos agradecidos Y digo nos sentimos porque ustedes también son parte de esto No tan solo yo hago los videos sino que ustedes como vidente A veces motivan a que uno cada semana haga videos Cada semana uno se inspire con un tema diferente Y la razón por que hice este video o estoy haciendo este video corto Es para agradecerle a todas y a todos el gran apoyo que nos están dando Cada semana De verdad nos sentimos súper contentos De verdad no sé cómo agradecerle Mucha gente son las que motivan a que uno siga haciendo videos Hemos recibido muchísimas visitas Quiero agradecerle a todos los suscriptores que hemos tenido en esta semana Son importantes para nosotros Aunque yo no le pueda responder a todo el mundo en YouTube Aunque no le pueda responder a todos Pero si leo todos los comentarios Si estoy pendiente de las personas que se suscriben De las nuevas personas que vienen Y de las nuevas personas que van a seguir viniendo Y de verdad que uno se inspira De verdad no sabía que yo iba a tener tanta gente así Y de las que voy a seguir teniendo Porque uno no hizo Uno no está haciendo esto Mucha gente me pregunta en privado Que por qué yo no me hago partner Que por qué yo no me hago socio de YouTube Y quiero aclararle Lo que yo siempre le he dicho a todo el mundo Yo hago esto por pasión Porque me encanta Me gusta hacer ríos además Me gusta traer ideas diferentes No hago esto por dinero De verdad Cuando uno hace la cosa por dinero Quizá uno lo disfruta Pero uno no lo siente con esa alegría No lo hace con esa motivación ¿Sabes? Me gustaría así en el futuro Hacer un show Una programación bien chévere Con modelos Con demás cosas Que tengo muchísima idea Que no quisiera hablarlo Porque no me rogan esa idea Pero sí quisiera tener muchísima gente Para hacer un super show Algo más chévere Algo más bacano Como decimos nosotros También me siento muy agradecido Estoy recibiendo muchísimo amor de España Gente de Chile De ecuatoriano Salvadoreño Mexicano Puerto Riqueño Estaba hablando ahorita con el flaco De allá de Miami Y su amiga Soran Y también se me fue el nombre de la De la novia de él Un saludo a toda A toda Mi hermano Daniel Que ahorita me saludo de allá de España Que iba a ver el juego de De Barcelona No sé con quién era Pero me siento contento De mi gente de la República Dominicana De muchos países Que quizá hay mucha gente que piensan Que yo no leo los comentarios Si leo todo lo que dicen Todas las cosas que me comentan Todas las cosas que me hablan Si estoy pendiente Gracias por seguirme en Twitter Gracias por seguirme en Instagram Gracias por seguirme en Facebook En la abajo En la descripción Estará toda Toda la cosa De mi información De donde me pueden seguir Gracias a la gente que me sigue En la página de fans De Facebook El más cotizado 809 De verdad me siento súper contento Un súper beso a todas Gracias a todos Un besito mamá ¿Quieres un besito? Tú no me vas a decir nada Antes de esto El video va a bailar Y a la gente Porque la gente también quiere ver para ti Mira Tú no ves Cada vez que estamos grabando Los perros La mierda esa Esos perros Esos perros Por eso que se los comen para allá Por Japón y Corea Por eso que se los comen para allá Porque dañan los videos Siempre están de careta Porque siempre hay un careta dañando todo Dame un saludito a la gente mami Bye Que te siguen también Tíralo un besito Ya Señores Pórtese bien Cuídense No olviden de ponerse su panty de bolita Y le tengo su trabajo temporal Eso es lo que te gusta eh Bueno bye Cuídense Y de verdad me siento súper contento Ponte tu panty de bolita Ya Podría algo antes de irte Que como tú te sientes Le tengo su trabajo temporal Ya ya Que tú no puedes Yo te he dicho a ti Cuando estemos grabando Tú no puedes estar bebiendo rombo mami Tú no puedes estar bebiendo rombo Tú no puedes estar bebiendo rombo Yo no estoy bebiendo rombo Tú me lo dijiste ahorita Que tú estabas bebiendo Ahora porque los panty están mirando No quieres decir eso Yo oí que están bebiendo Oh Mira Oye Los perros Oye Oye Es un canal de perros Que nosotros vamos a hacer Es un canal de perros Es un canal de perros